Todas las mañanas me pregunto al despertar Llamará hoy, yo sé que no Y cuando me llama pido que no lo haga más Inmécil soy, idiota estoy Pues me daña cada que dice que En ella y yo no hay futuro Me lesiona cada que habla de él Sabiendo que está haciendo creer Quema mi piel Sé que me merezco toda esta tribulación Lo eché a perder, no hay vuelta ayer Mi conciencia me pregunta en repetición ¿Por qué, José? Sinceramente no sé Pues ya cambié, ya dejé atrás Tanta trivialidad que nos mutilaba Amaba todo en mi vida Y sí, todo eso yo lo rompí Y con mi último aliento ella corresponderá Felicidad, sinmigo está Mientras solo tengo el poder de escuchar su voz Llamar eso con argumentar Llamo otra vez Y no me acepta que cada noche sea La nostalgia es más grande que el sueño Yo la acepto que yo la amo igual Que su lugar en tanto está A temporal Toda la eternidad Sin titubear Sin importar Que tanto tiempo pase al cabo Que tiempo tengo De hecho me sobra y sé Tardo o temprano va a suceder Tardar Tardar Gracias.